Recién lo decía, que vengo desde la primer fiesta del bosque, allá por los 90 y pico. Fue el viernes que más gente hubo. Ayer promedió la misma cantidad y hoy creo que la rompió. Mucha gente, mucha gente. La verdad que, bueno, ayudó todo. Los astros se pusieron en sintonía. Y fue una de cal y una de arena el año pasado, te acordás que llovía a balde. Así que, bueno, y le decía a Carlos Barbato que el mejor indicador son los puestos de comida, como venden. Ayer, muy temprano, hay puestos que ya no tienen más nada para vender. Así que, bueno, contento de que el esfuerzo, que fue un esfuerzo. A veces uno dice, este año no lo hago, cuesta plata, no lo hacemos. Pero yo creo que la gente la espera la fiesta. Así que muy contento. ¿El presupuesto previsto para esta fiesta alcanzó? Y nunca alcanza del todo. Yo no tengo todavía el presupuesto de 2018. Pero tuvimos el apoyo de la lotería que auspició un buen porcentaje de los tequis. Eso ayudó mucho. Después la licitación de los puestos fue más de lo que esperábamos. Y bueno, después la parte de inversión, lo que se ve, los córticos y todo eso, forma parte de la obra pública. Y creo que los números esta vez fueron mejores que los del año pasado. ¿Y respecto del acompañamiento del gobernador, qué se puede hacer? No, siempre sirve. Es esperable porque me acompañó en la primera fiesta cuando, si bien yo tenía experiencia en fiesta, había mucho nerviosismo. No sabíamos si iba a gustar, si teníamos recursos. Y bueno, es bueno que Mariano haya venido. Inauguramos varias cosas. Las viviendas que tanto costó sacarlo. 700.000 pesos nos costó. Después, bueno, los baños de la pasarela. La portada, que creo que quedó bastante linda. Y nos falló la bomba de agua porque hubo un problemita con el transformador. Pero bueno, esta semana Golondrina tendrá esa inyección de agua. Respecto de los problemitas con el transformador, ¿hay gestiones para mejorar la condición de energía eléctrica aquí en la comarca? Bueno, y gestión hacemos todos los intendentes, tal cual lo dijo una vez el subsecretario, hace falta una inversión. Sé que están gestionando por el Banco Mundial porque no son cinco pesos. Es un servicio que durante muchos años no se mantuvo, no hubo inversión. Y hoy ya no es un transformador, hoy falta un cable. Y es un servicio que, a pesar del esfuerzo que hace la gente, el personal de la DEC, es deficiente. Eso hay que reconocerlo. Así que bueno, en un ámbito de turismo y de producción no puede fallar el servicio energético, como el del agua. Que esa es responsabilidad mía. Pero bueno, sé que hay gestiones. Parece increíble que traer un transformador sea como que, no sé, logramos un gran éxito. Y debería ser un repuesto común y corriente. Pero bueno, esto es así. Y lo importante es que para la bomba ya tenemos el transformador. ¿Y presupuestariamente el municipio de Lago Pueblo va a seguir con el presupuesto reconducido o hay posibilidades de aprobar presupuesto? Bueno, en la sesión preparatoria en la que me dieron la posibilidad de hablar los concejales, como dice el protocolo, insté al diálogo, de ver la posibilidad de ponerlo en comisión, porque nunca pasó a comisión, volverlo a poner en el tapete y revisar todo lo que le pueda hacer generar dudas. Y lo que se deba revisar, se revisa. Porque va a ser un año muy complicado desde lo económico. Y entonces es necesaria una buena herramienta. Así que confío en que vamos a poder abrir esa posibilidad. Políticamente, ¿cómo se ubica? ¿Más cerca de Orsión y o más cerca de Cambiemos? No, con Mariano no hemos hablado. Lo estoy acompañando de la misma manera que acompañé a Mario Danévez. De la misma manera que yo pretendo que él me acompañe a mí. Sí, recién el año que viene será momento de pensar en posibilidades políticas. El 2018 tiene que ser de gestión. Y creo que nadie va a tener posibilidades políticas en el 2019 si no gestiona en el 2018. Falta mucho todavía y a nivel de Cambiemos tenemos que hablar mucho. Yo en la sesión preparatoria arranqué la sesión mostrando el folleto con el que hicimos la campaña. Porque ganamos con eso, yo lo debo respetar. Y demostré que un alto porcentaje de esos objetivos se lograron, como la carta orgánica. Y ese es un éxito de todo, un logro de todo. Y ese tiene que ser el ejemplo. Así que falta, falta todavía para ver. Falta para ver que algunos se apuran, incluso algunos de mis seguidores se apuran. Pero ahora hay que... Había remeras que decían Ibarra 2019. Ahora hay que gestionar, hay que gestionar y trabajar todos los días porque la cosa no está fácil. ¿Cómo va la carta orgánica? Va bien, tuvimos una reunión, de ahí la necesidad del presupuesto porque nosotros habíamos calculado 500.000. Pero la sumatoria así, al api alzado que presentaron los convencionales, habla de un promedio de un millón de pesos que hay que ver si los tenemos. Pero vale la pena, vale la pena aportar todos los recursos porque fue un logro esto y tiene que salir bien. Gracias. 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 Gracias.